¿Qué es la Secretaría de Actos y Acuerdos? La Secretaría de Financias y su Secretaría General. Están sin líderes adentro. ¿Y contratamos personal? Él trae personal de confianza. El llamado es que queremos la reinstalación, así como el pago de nuestros salarios trabajados, que son tres quincenas, a unos y a otros nos debe cuatro. Esa González Aguirre, la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Únicos del Servicio del Municipio de Cuchica de Ferrer. Las despedidas por el alcalde Cruz Cuevas Hernández se vienen a manifestar. Nos despidieron injustamente. No hay justificación para nuestro destino. Nosotros entendemos muy bien que esto es cuestiones políticas. El alcalde nos está aplicando violencia política y violencia de género.